En primer lugar, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se han presentado tres expedientes para su aprobación. El primero de ellos se trata de la inversión de 50,8 millones de euros para la conservación de las carreteras en Ávila, León, Palencia y Valladolid, que son de titularidad autonómica. Como saben ustedes, uno de los objetivos que se plantea a la Consejería de Fomento es asegurar todas las condiciones de vialidad, las condiciones de seguridad, el poder hacer una conducción rápida, cómoda y, sobre todo, segura. Y lo que plantea esta inversión, que se va a desarrollar a partir de este próximo año, del 2016 hasta el 2020, es asegurar que se den todas esas condiciones. Estamos hablando de 4.600 kilómetros de la red y, como les digo, comenzará en 2016 hasta finales del 2020. En segundo lugar, también por la Consejería de Fomento, se autoriza la subvención de 41.000 euros para completar la sustitución de calderas del Grupo de Viviendas Calderero Zamora. Se trata de una subvención directa que va encaminada a sustituir las calderas de esa promoción, una promoción de 120 viviendas, terminadas en 1996 y que en los últimos meses, el año pasado, hubo problemas, se detectaron la existencia de gases poco admisibles y el estado de deterioro obligó a cambiar no solamente las chimeneas, a que los surguen las chimeneas, sino las calderas. En este caso, lo que se hace la Junta de Castilla y León es ayudar en esa cofinanciación y, aparte de las subvenciones que ya había aprobado, con esta de 41.000 euros, se extiende ya al resto del conjunto de las viviendas que tienen que tener esa modificación. Y el último, que también corresponde a Fomento, es aprobar una subvención de 11.000 euros a la Sociedad de Vecinos del Monte Ucero. Esta Sociedad de Vecinos es propietaria de una serie de choperas que, en un momento determinado, se decidió cambiar por otra serie de arbustos para salvaguardar el grado de naturalidad y la belleza paisajística de las riberas del río Ucero, que, como todos ustedes saben, está dentro del Parque Natural del Cañón de Río Lobos de Soria. Entendiendo que, en este caso, la Sociedad de Vecinos perdía unos ingresos, unas rentas por esas choperas, la Junta le concedió una subvención que finaliza este año, como les digo, por valor de 11.213 euros. Por parte de la Consejería de Empleo, se han presentado hoy dos expedientes. El primero, por el que se subvenciona a la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con 560.000 euros, para financiar un programa de prácticas no laborales de Renol. Saben ustedes que, desde el año 2012, estamos trabajando, a través de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, para la realización de estas prácticas en titulados universitarios, en ingeniería. En este momento, se han incorporado, además de los titulados en ingeniería, se han incorporado estudiantes de formación profesional y, para este próximo año, se plantean 30 estancias de ingenieros, de titulados universitarios y 70 de titulados en formación profesional. Con el dinero que aporta la Junta de Castilla y León, a la Fundación de la Universidad de Valladolid, esta es la que se encarga, no solamente de la selección de aquellos alumnos que tienen que cumplir una serie de requisitos, lógicamente, tener la formación académica, tener menos de 30 años y, con ello, con este dinero, además de unas becas de ayuda para ellos, lo que paga también son todas las cotizaciones de seguridad social, afiliación, alta, baja, etcétera. Por otra parte, el Servicio Público de Empleo verificamos o se verifica que se hayan dado estas condiciones. Hasta ahora, este programa ha tenido un índice de inserción muy alto. Estamos hablando que, en muchos casos, se quedaban en la propia empresa, después trabajando y, en otros casos, le servía como una formación práctica para insertarse en el mundo de la automoción. Y el segundo acuerdo de la Consejería de Empleo es financiar con 40.000 euros la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid. Esta subvención va destinada a lo que es el estudio, la investigación que va a derivar de la creación de esa propia cátedra. Estamos hablando de diálogo social, estamos hablando de sindicalismo y estamos hablando en una comunidad autónoma en la que ha hecho de este una señal de identidad. Por eso, eso ha sido una de las razones para promover esta forma universitaria de estudio, de divulgar, de promocionar, de intentar ayudar a todas aquellas sociedades que lo quieran hacer. Porque no olvidemos que el diálogo social es un elemento de cohesión social que en Castilla y León ha dado unos frutos muy participativos y que, además, como bien saben ustedes, lo tenemos regulado en nuestro propio estatuto de autonomía. Por parte de Sanidad, se han presentado dos expedientes. En primer lugar, 370.000 euros para ampliar el anillo UCI, que denominamos coloquialmente anillo de la unidad de cuidados intensivos, a los hospitales de Salamanca y El Bierzo. Se trata de la contratación de las licencias para extender este denominado anillo UCI, que es un sistema central y homogéneo, por lo que los cuidados de cualquier paciente crítico son conocidos en aquel ámbito en que se le está tratando. De tal forma que si una persona está en un hospital, en la unidad de cuidados intensivos, y va a ser trasladado a otro hospital a la unidad de cuidados intensivos, se va monitorizando durante todo ese tiempo en el que está en un hospital, en el traslado y al que llega, todos los parámetros necesarios. De tal forma que hay una continuidad asistencial. Se ha hecho ya en hospitales como Valladolid y Segovia, se hará próximamente en Salamanca con Ávila y Zamora, y en este momento lo que aprobamos, como le digo, es la de Salamanca y El Bierzo. Y también Sanidad presenta una inversión de 306.000 euros para suministros en el Hospital Universitario Río Ortega. Se trata de material para cobertura quirúrgica, que supone artículos como batas, paños, fundas, perneras, equipos completos de ginecología, de neurocirugía, cirugía menor, artroscopia, etcétera. Y también el software necesario para implantar un sistema integral de gestión logística de estos suministros. Por parte de la Consejería de Educación se han presentado también dos expedientes. El primero es una subvención de 127.000 euros que van destinados a la Federación de Autismo, a la Fundación Personas y al AMPA del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia. Esta subvención va destinada a financiar el programa de respiro escolar. Para que se hagan una idea, el programa de respiro escolar es muy similar al conciliamos habitual. Lo que busca es que en aquellos momentos en los que los centros se cierran, porque son días no lectivos, pero son laborables para las familias, puedan tener un lugar donde realizar actividades lúdicas, actividades extraescolares, tutelados, controlados y con una parte, como les digo, socioeducativa. Por eso, esto también se habló en el diálogo social y es uno de los acuerdos a los que se llegó, que para igualar y equiparar la protección que puede tener cualquier niño o niña de un centro ordinario, los niños y niñas del Centro de Educación Especial lo tengan. Las familias que participan en este programa abonan una tarifa que va desde los 25 euros a la semana hasta los 80 euros por cinco semanas, que es la misma tarifa de años anteriores. Y en el caso de familias numerosas, pues tienen una reducción del 50%. Por parte de Educación también, se ha aprobado la creación de una escuela infantil de primer ciclo en Vermillo de Sallago, en Zamora. Estamos hablando de una escuela que nace de un convenio de colaboración del 2011 y que una vez que está finalizada, para corroborar que cumple los requisitos para ser considerada escuela de educación infantil, tiene que ser la propia consejería la que supervise que tiene todas las condiciones. Y en este caso, pues verifica esta cobertura legal y, por lo tanto, pasa a ser escuela de educación infantil. Es decir, es una forma de crearlo jurídicamente como centro. Y, por otra parte, el Ayuntamiento de Cistierna ha solicitado la supresión de la Escuela Infantil Santa Bárbara, cuya titularidad es del Ayuntamiento, por considerarla inviable. Y, lógicamente, pues cuando solicita el Ayuntamiento, pues la consejería admite esa solicitud. Por parte de Cultura y Turismo, hoy se han aprobado una subvención de 250.000 euros para proyectos y actuaciones de intervención en el patrimonio a través de la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico. Como saben ustedes, pues la Fundación Santa María la Real, pues es de alguna forma el colaborador necesario en toda la promoción, difusión, mantenimiento del patrimonio, especialmente del románico norte. Y, por eso, en esta subvención, lo que se incluyen son tres aspectos. En primer lugar, actuaciones de restauración en la Iglesia de San Martín de Villanueva de la Torre, en Palencia. En segundo lugar, el traslado y montaje del retablo de la Iglesia de San Cristóbal Martín, en Ailanes de Zamanzana, en Burgos. Y, en último lugar, acciones de comunicación y difusión y realización de las Jornadas Culturales del Románico Norte 2015. Saben que el románico ha sido, en estos últimos años, yo creo que ha sido un momento de poner en valor algo que éramos conscientes, pero que necesitaba una campaña intensa de difusión y de promoción. Y, gracias a las actividades de Santa María la Real, pues hemos conseguido que un recurso endógeno, patrimonial nuestro, que nunca se deslocaliza, pues sea una fuente de ingresos y de desarrollo económico de la zona. Por parte, también, de la misma Consejería de Cultura y Turismo, se destinan 90.000 euros al Consorcio de Institución Federal de Castilla y León para organizar un foro de tecnología e innovación turística. Saben que dentro del consorcio, pues estamos en este momento, pues preparando todo lo que significa Intur 2015. Y ahí, uno de los aspectos que se quiere desarrollar es la promoción y el fomento del sector. Y eso se hace en base a foros de calidad, donde los propios empresarios del sector intercambian experiencias, solicitan nuevas fórmulas de innovación, se hace de alguna forma, pues ese asociacionismo, esa parte de colaboración que tienen que tener. Con esto, pues les damos todas las facilidades para que puedan innovar. Y este foro, como les digo, se realizará en los próximos días en Intur. Y el último expediente es una subvención de la Consejería de Cultura y Turismo, en este caso la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para Financiar Actividades Culturales. Esta fundación está constituida por la Universidad de Salamanca y la Embajada de Brasil en España. Y tiene como objetivo el conocimiento mutuo de ambos países, de ambas culturas, y fomentar de alguna forma las relaciones institucionales. Todo este dinero, que es el de estos 20.000 euros que destina la Junta de Castilla y León, van a ir destinadas fundamentalmente a aspectos culturales. Es decir, ciclos de conferencia, exposiciones fotográficas, jornadas literarias de escritores brasileños, conciertos sobre música popular, etc. Y estos son todos los aspectos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Y cualquier información o que les quieran ampliar o pregunta, pues a su disposición. Por favor, en el Consejo de Gobierno han hablado algo sobre las oposiciones de enfermería, van a tomar algún tipo de actitud, de decisión. Vamos a ver, en este momento tengo que reiterarles algunas cosas que ya lo saben. Es decir, en un momento determinado la Consejería de Sanidad entendió que era necesario convocar estas plazas por una sencilla razón. Nosotros entendíamos que no incrementaban el gasto, no incrementaban el déficit, ya que eran servicios que estaban cubiertos en forma de interinidad. Y nosotros, nuestro planteamiento era dar estabilidad al empleo. En otras comunidades se había hecho, hay sentencias contradictorias o sentencias que apoyan que esto se puede hacer. Y en esa base, en ese convencimiento, la Consejería promovió las oposiciones que en este momento un auto o una suspensión cautelar del TSJ ha obligado a cancelar. Ahora mismo, en los próximos días, van a tener reunión con todos los sindicatos sanitarios para ver qué decisiones se toman. Es cierto que en este momento lo razonable parece esperar a que el TSJ entre al fondo de la cuestión, porque seguimos pensando que es necesario, que es una forma buena de garantizar, como decimos, un empleo de calidad, que nunca vamos a poder prescindir de esos recursos humanos, porque eso sería hacer daño a la sanidad y que tenemos muy claro que hay que intentar encontrar una solución, pero una solución consensuada con los agentes sindicales, como le digo, y que, lógicamente, no pueda darse una situación tan desagradable para nosotros como ha sido esta. Porque creemos que habrá también que hablar con el Ministerio y pedir que se flexibilicen los criterios cuando hablamos de ofertas de empleo público, cuando hablamos de servicios esenciales, cuando hablamos de cálculos de reposición, etcétera. Piense que estas personas, que, como les digo, ya estaban trabajando, pues en lo que les pretendíamos dar es esa estabilidad, simplemente. Y el resto de las oposiciones que pudieran derivar de estas mismas, pues también estarán condicionadas a lo mismo. Es decir, las oposiciones que estaban pendientes para médicos de familia, en este momento, pues entendemos que tienen que estar en la misma situación de suspense hasta ver qué sucede. ¿Han contemplado la posibilidad de dirigirse al Ministerio para que retire el recurso que ha motivado esa sentencia, esa suspensión del Tribunal Superior de Justicia? Y, en todo caso, si esperan al fondo, puede dilatarse durante dos años aproximadamente, que es lo que puede tardar una sentencia de estas características. Hombre, los servicios jurídicos lo están estudiando. Ahora, en este momento, el retirar ese recurso no parece procedente una vez que ya el TSJ se ha pronunciado. Pero lo están estudiando y, desde luego, lo que sí le digo es que al requerimiento del Ministerio se le contestó y se le contestó con esos argumentos que le estamos diciendo. Es decir, la Junta de Castilla y León no buscaba más que dar la misma garantía que en otras comunidades se podía haber dado. Se contestó, se ha decidido esto por parte del TSJ. Yo me gustaría que cuando entren al fondo de la cuestión se pueda aclarar o liberar, o como podamos denominarlo, para que se siga manteniendo la misma oferta. Y, si no, habrá que adaptarse a lo que se proponga. Y las conversaciones son permanentes porque, como les digo, lamentamos muchísimo que haya sido esta situación en la que, con una clarísima voluntad por parte de la Consejería de Sanidad, de ayudar a los profesionales, pues el resultado ha sido el único que no se quería o el único que no se esperaba. Y sobre las declaraciones de los profesionales es que hay cierta confusión. No sé si algunos dicen que ya se había… la Junta sí que les había informado, otros dicen que no y que habían hablado con el Ministerio y que esto no se iba a producir recursos. No sé si ustedes habían hablado con el Ministerio antes de hacer la convocatoria y si tienen constancia de si el Ministerio ha recurrido las convocatorias de algunas comunidades y de otras no. De los datos que tengo ahora mismo, y quiero poner a salvo que igual algunos detalles no los conozca yo perfectamente y se los podría hacer mejor la Consejería, pero de los datos que tengo ahora mismo, en situaciones similares, el Ministerio en otras comunidades no había recurrido. Es decir, que eso era para nosotros una forma indirecta de decir que esto era posible hacerlo. Las conversaciones con el Ministerio supongo que sí se han producido porque, de hecho, se contestó a ese requerimiento dándole las razones por las que se hacía. Es decir, no voy a decir defendernos, pero sí justificar el por qué creíamos que se debía de hacer. Entonces, en ese sentido, la abogacía del Estado ha actuado como ha actuado y el TSJ se ha pronunciado y no nos queda más remedio que acatar esa suspensión cautelar. Y lamentando mucho que esto ha sido una distorsión para muchas personas que tenían ahí sus esperanzas. Simplemente, aunque fueran un número reducido de plazas para el número de opositores que eran, las personas estaban preparándose, estaban trabajando y eso, de entrada, es una desilusión. Nuestra esperanza es que esto pueda posponerse. Es decir, que en un breve plazo o en el plazo mínimo que podamos haya una posibilidad de volver a convocarlas. Sí, un par de cuestiones. No sé si ha pensado en algún tipo de contraprestación a los opositores que han tenido un quebrante económico. Y también si… Bueno. Sí, bueno. Vamos a ver. Mañana tienen una reunión con los sindicatos o la semana que viene, pasado, no sé cuándo. Mañana. Mañana. Bueno, pues mañana en esa reunión se abordarán todos los aspectos. Es verdad que ha habido perjuicios colaterales. Lo que pasa es que el grave perjuicio ha sido que personas que podían pasar a tener un empleo fijo han perdido en este momento su oportunidad. Por eso, el objetivo primordial de la consejería es que se pueda desbloquear esta situación para poder volver a convocar las oposiciones con todas las garantías. Sí, la otra cuestión era que… Es que se me había ido. ¿Por qué se ha esperado a convocarlas tan tarde? Porque otro de los argumentos que se daba era que estaban fuera de plazo, más allá de que hubiera o no coste económico. Incluso ayer el sindicato de enfermería hablaba de que se había atrasado para acercarlo a las elecciones. No. Bueno, pues nada más lejos de esa realidad. Si no, fíjese usted qué significaría cuando hay 22.000 personas inscritas de las que solamente pueden acceder a la plaza más de 500 porque son las plazas que hay. Dígame usted qué rédito electoral se puede esperar ahí. No, eso no. Las cosas van en los ritmos que van y a veces los procesos electorales son muy seguidos y siempre parece que estamos en alguno. Pero, desde luego, era la única cosa que le puedo decir tajantemente que no tenía nada que ver con la intención de la consejería. ¿Y la regla de empujado, Juan? ¿La regla de empujado para evitar la plaza? Porque lo que se vea es una perdida de plazo. Pues supongo que no fue posible. Ahí no puedo contestarle con exactitud. ¿Ha muerto otro niño por tosferina, esta vez en Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha ya ha dicho que va a poner la vacuna, creo, desde el 9 de noviembre a las mujeres embarazadas. No sé si la Junta se plantea adelantarlo, porque hay otro niño también en el hospital. Sí, vamos a ver. En este momento, como saben ustedes, la vacuna de la tosferina para mujeres embarazadas no estaba incluida en el calendario recomendado por Salud Pública, es decir, por toda la Comisión de Salud Pública en toda España. Es decir, ese calendario está recomendado para lo que es lo habitual. Nunca decimos obligatorio, porque a nadie se le puede obligar a vacunar, pero sí recomendado por las autoridades sanitarias. Y la vacuna de la tosferina no estaba allí. A raíz de estos casos que han surgido en otras comunidades, se está evaluando la incidencia en nuestra comunidad. Ahora mismo están los epidemiólogos y, aunque aquí no ha habido ningún repunte de incidencia, sí que están valorando con el resto de las comunidades y va a haber reuniones. Bueno, se han iniciado algunas ya en las que van a estar los ginecólogos, los pediatras y, probablemente, de esas reuniones es fácil que se acuerde o se tome alguna decisión de vacunar. Pero en este momento, como le digo, no es la misma situación que otras comunidades y se está evaluando con el rigor que tienen que ser estas cuestiones. Tienen que influir, ya les digo, tienen que estar no solamente los ginecólogos, porque son mujeres embarazadas, sino también los pediatras, porque lo que se busca es vacunar al final del embarazo para que esas defensas, es decir, ese niño nazca con las defensas producidas por la madre. De tal forma que la tosferina es mucho más grave en el recién nacido que en otras edades, que cuando tienen años. Y lo que se intenta pues es, de alguna forma, como le digo, no solamente vacunarlos a los dos meses, que es lo que se hace ahora con los recién nacidos, sino que estuviera vacunada la madre. Es un aspecto absolutamente científico que las comunidades están estudiando y que Castilla y León también está estudiando. ¿Qué plazos ya han dado? No sé si en las próximas semanas. Están reunidos, le diría que casi todos los días, porque están revisando todos los estudios, todos los índices. Y ya le digo que aquí no ha habido una especial incidencia, pero eso no quiere decir que, al ver lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas, pues no nos adelantemos. Y, desde luego, si de ese grupo de trabajo se decidiera que se recomienda vacunar a las mujeres embarazadas, no tenga ninguna duda que se empezara a hacer. Sí, el consejero de Sanidad ha anunciado, bueno, pues que ha pedido la comparecencia en las Cortes para explicar todo lo que ha pasado en torno al caso de las oposiciones de enfermería. No sé qué plazo se han dado ustedes como Gobierno para dar esas explicaciones. Si las Cortes están ahora con el presupuesto, hay otros trabajos de comisión en el calendario. No sé si ustedes han urgido para explicarlo o contemplan la posibilidad de que esto se dilate y se demoren las explicaciones del consejero. No, no hay ninguna intención. Precisamente él mismo, desde el primer momento, ha dicho que ha pedido comparecer. Creo que, además, en los foros públicos que ha tenido con ustedes, y muchas veces, con muchos de los manifestantes que se le han acercado, les ha explicado claramente lo que ha sido la postura de la Junta. El que, al final, no se haya obtenido el resultado no quiere decir y no se puede dudar de la buena intención, en este caso, de la Administración autonómica. Por tanto, no solo no hay ningún interés, sino que ojalá, cuanto antes, dependerá del funcionamiento de las Cortes, pero intentaremos que sea cuanto antes, porque creo que, además de que se ha dado ya una explicación en los medios y los usuarios, en este caso, los enfermeros y enfermeras que iban a presentarse a estas oposiciones, ya conocen por los medios de comunicación, pero también es lógico que delante de los grupos políticos se dé una explicación. Y el consejero está dispuesto a darla con todo tipo de detalles. Sí, yo quería cambiar de tema y era sobre las intenciones, de nuevo, del Ayuntamiento del Condado de Treviño de intentar, de nuevo, la anexión a Álava, perdón, aprovechando las elecciones y que confían en que con un cambio de gobierno sea posible. Vamos a ver. Mire, este, la verdad es que es un tema… El tema de Treviño es un tema recurrente siempre que hay un cambio de algún tipo. Las razones por las que el Condado de Treviño está incluido en Castilla y León, pues tiene muchas razones culturales, sociales, demográficas, es decir, que está ahí por algo. Y para nosotros el Condado de Treviño es territorio de Castilla y León porque está dentro de nuestro estatuto de autonomía y eso es incuestionable. El que esté ahí no quiere decir, y eso yo insisto mucho y quiero insistir en aclararlo, que esos habitantes del Condado de Treviño no tengan todas las facilidades para que su bienestar y las políticas que lleguen a ellos no sufran la más mínima disfunción por pertenecer o por estar cerca del País Vasco. Hubo ya peticiones expresas del Ayuntamiento en otras ocasiones. Se hizo un informe exhaustivo. La legalidad, desde luego, es que pertenece a Castilla y León, pero insistiéndoles en que todos los mecanismos de colaboración sanitaria, educativa, todos están abiertos. Y precisamente en la Ley de Ordenación y Servicios de nuestro Gobierno Autonómico, la que estamos ahora desarrollando, tiene un tratamiento especial, es decir, un tratamiento como una unidad, un tratamiento que además ha hecho que se refuercen muchas unidades administrativas en Miranda de Ebro, precisamente por esto. Es decir, que no hay cambio en la postura de la Junta, no hay cambio porque no hay razones para que lo haya. Sí, otro asunto. Ayer el portavoz del Grupo Socialista decía que en los supuestos casos de corrupción de Portillo y Arroyo, la Fiscalía habría requerido a la Junta que se presente si quiere defender sus intereses. No sé si ustedes lo han valorado. El otro día me preguntaron también por eso y es cierto que ese es un aspecto que está estudiando la asesoría jurídica, la posibilidad de personarse. Y es un aspecto muy técnico y muy jurídico que serán ellos quienes nos marquen. Porque sí, también hay que reconocer un principio general. La Junta es damnificada en muchas cosas por supuestas actuaciones de personas, no solamente en los aspectos económicos, sino en los aspectos de imagen que, desde luego, hacen mucho daño. Por tanto, si la asesoría jurídica nos dice que es conveniente, lo haremos. Una última cuestión sobre el tema de las oposiciones de enfermería. Cuando habla de hablar con el ministro, ¿habrá que hablar con el ministerio? ¿Dan por hecho que se puede hablar con el actual ministerio o lo dejarían? O sea, ¿creen que la solución ya tiene que pasar con la constitución de un nuevo gobierno? Hombre, pues la verdad es que vamos, en función de lo que se acuerde, una vez que tengamos clara la postura a tomar, tenemos que hacérsela saber al ministerio para saber que no vamos a incurrir en ninguna discrepancia. Pero es cierto que, en función de los tiempos, pues será el ministerio actual o será otro. Estamos a muy poquito tiempo de unas elecciones generales y, evidentemente, no sabemos cuándo estará. También le digo que los ministerios, aparte de que haya procesos electorales, siguen funcionando. Es decir, la abogacía del Estado sigue funcionando y esos servicios técnicos responsables también. Luego, siempre habría algún interlocutor que nos dijera si de verdad se podía hacer. Perdón, de lo que se deduce de lo que ha comentado, que hay comunidades en las que con una situación similar el ministerio no lo ha recurrido, se concluiría que hay un trato también, no sé si discriminatorio, que no favorece a la comunidad. No sé si se lo han hecho llegar al Gobierno central. Quiero pensar que no. Quiero pensar que, aunque en líneas generales sean iguales, que habría alguna diferencia, que habría algo que justificara, pero todos esos extremos habrá que aclararlos. Tampoco puedo pensar en una intencionalidad porque, bueno, pues la verdad, no me cabe en la cabeza una intencionalidad como tal. Lo que sí es cierto es que las consecuencias han sido, pues, como le digo, muy dolorosas. Gracias. 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 Gracias.